Si yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte Y al final de hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una virtud Tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi nueva vida ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue una virtud Tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi nueva vida Si yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte